En la alcaldía de Higüey, tres años de gestión, rendición de cuenta del alcalde Rafael Barón Duluc Cholistín, que tiene tres años, le queda el último año, y nosotros donde está la noticia, ahí estamos para mantener la población informada. Todo cuanto contenga. Doctor, Raúl, hablan un poquito de esta rendición, tres años de gestión del alcalde Cholistín, mencionando las obras que ha hecho el año pasado, como este año. Básicamente la de este año que pasó, del 2022-2023, él la detalló este año de manera individual para que la gente sepa el gran trabajo que hace el ayuntamiento día a día, cada día. Eso ha sido en los tres años de gestión algo permanente. Pero en este año, él detalló una por una para que la gente vea que ciertamente el ayuntamiento de Higüey está haciendo mucho más de lo que nunca se había hecho aquí en Higüey. Un mensaje, doctor, a la gente. Nada, un abrazo a todos los higüeyanos y que disfrutemos de estos tres años de desarrollo. Bendiciones al doctor Raúl Corporán Chevalier, abogado a los tribunales de la República y también parte de lo que es la alcaldía del municipio Higüey. Ahí vemos el pastor Rudy Hidalgo, algunos pastores, Charlie, Baby de los Caballitas, diferentes personalidades. Estamos acá en vivo. Ahí vemos a Kenny Polo Osuna. Kenny, ¿cómo tú estás? Bendiciones. Gracias, gracias igual. ¿Cómo ves estos tres años de gestión? Excelente, excelente. Ok. Kenny Polo Osuna. Colega, bendiciones. Ahí vemos a Antonio Santana. Rafael Martínez. Bueno, puede. Palato que te grabe. Cambiado y bastardo. Vamos, gente. Vamos, gente.